Vámonos de Michoacán, porque el delito de secuestro sigue representando uno de los peores flagelos para la sociedad en prácticamente todo el país. Lo más grave es que continúa en aumento. ¿Pero quién ha sido utilizado? Se han registrado 10.775 secuestros. Esto es... En lo que va de la presente administración se han registrado 10.775 secuestros. Esto es en el periodo de diciembre de 2012 hasta febrero de 2018. Tan solo el mes pasado, 122 personas fueron secuestradas, lo que representa un incremento de casi el 10% comparado con el mes de enero de este mismo año. Así lo señaló Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro. Este dato es de veras terrorífico. No conozco un lugar en el mundo donde en este lapso de tiempo haya existido tantos secuestros y aparentemente no pase nada, en donde no tengamos las unidades adecuadas, en donde el presidente debería de estar indudablemente mucho más al pendiente. El estudio señala que cada vez más son los policías o expolicías que están involucrados en este delito. De enero del 2016 a diciembre del 2017 tuvimos detenidos secuestradores 3.085. De estos 3.085 detenidos, fíjense qué grave, 92 eran policías o expolicías. Estos son los detenidos. Aclaro que por desgracia no siempre somos muy efectivos por la misma protección que ahí se da. El Estado de México es la entidad donde el índice de secuestros ha incrementado de forma significativa, además de ocupar también el primer lugar de policías involucrados en el delito de secuestro. El brillante Estado de México. El Estado de México tenemos tres meses haciéndole un llamado al gobernador Alfredo del Mazo a que de verdad haga algo en el tema de la inseguridad, a que haga algo con tanta corrupción que tiene con sus policías. Por Estados, las cifras son las siguientes. Estado de México ocupa el primer lugar con 2.451 secuestros. Tamaulipas, segundo lugar, con 1.217 casos de secuestro. Tercer lugar, Veracruz, con 1.126. Guerrero, cuarto lugar, con 925 secuestros. Y la Ciudad de México con 801 casos de secuestros. Resulta increíble que con tanto secuestro toda la fuerza del Estado tenga tan pobres resultados. Un elefante tan grande como tiene el gobierno federal, con la policía federal, con la agencia de investigación y solo detiene entre toda la PGR y toda la policía federal el área de investigación de secuestros, solo detuvieron a siete personas, a siete secuestradores. Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Tabasco, Zacatecas, el Estado de México y Veracruz son las entidades peor calificadas y con la tasa más alta de secuestros por cada 100.000 habitantes. Ante la falta de eficacia por parte de la autoridad, 2018 podría ser un año más violento de lo que fue el 2017. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.